Tu guía, Magazine TV Queremos darle la bienvenida a Sofía Petinia Teatrix llega aquí a Bolivia, coménteme al respecto Bueno, estamos muy felices de presentar aquí en Santa Cruz y para todo Bolivia la primer plataforma de streaming de obras teatrales, conciertos, ópera y musicales en el país Nosotros lo describimos como el Netflix de las artes escénicas para que la gente lo entienda en casa, ingresa a www.teatrix.com y compra una suscripción mensual que le permite ingresar de manera ilimitada a un catálogo de 250 obras provenientes de los países más competitivos a nivel cultural del mundo Tenemos de todo, tenemos obras infantiles de Argentina, tenemos musicales de Broadway tenemos una obra con Orlando Bloom, un actor de Hollywood súper reconocido tenemos ópera producida en México, tenemos ópera producida en Bolivia tenemos los actores más reconocidos de la escena local boliviana así que no se lo pueden perder Teatrix es una plataforma que pueden descargarla en formato de aplicación para todos los celulares y todos los sistemas operativos ingresan a Apple Store o Google Play y si no, ingresan vía página web www.teatrix.com Así es, los esperamos, Teatrix es teatro en todas sus pantallas, donde quieras y cuando quieras Queremos saludar a Vivian Colombo, un placer para tu guía estar el día de hoy contigo Muchas gracias Patisita, bueno estamos aquí en la inauguración de esta importante plataforma para todos los artistas, era sumamente necesaria creo poder incursionar en una plataforma digital ya dada la coyuntura, no era tarde o temprano y bueno ha sido más temprano que tarde entonces me parece que es muy importante que podamos proyectar el trabajo de nosotros los artistas al mundo y también hacer un intercambio cultural tanto de retribuir ese conocimiento con el teatro internacional y nosotros también estar en la plataforma del mundo y de verdad que les deseo total éxito, de seguro que va a ser un éxito esta plataforma y poder tener mayor alcance a través de Teatrix con todos los artistas nos da una gran responsabilidad ponernos al nivel de las plataformas internacionales